hoy te voy a enseñar cómo instalar el inventario es de cero con todos los links de todos los programas que vas a necesitar toda la información está en el vídeo en este vídeo lo primero que vamos a hacer es a googlear el inventario es o simplemente buscarlo en tu navegador o buscador de preferencia lo googleamos y buscamos el primer link al escribir el inventario es luego de esto el inventario es que vamos a hacer aquí tú pagas lo que quieres es como que 10 20 o 30 pero si tú pone un cero en la vara o 0.1 te va a descargar actualmente gratis y no te va a pedir ninguna licencia luego de eso le damos a descargar a veces no se quiere descargar pero aquí a la primera lo puso vamos a dar a pausar yo lo voy a dar a pausar porque yo no lo quiero ahora porque tengo descargado lo siguiente es vamos a descargar grupos yo no lo hago creo por el link porque yo quiero usar los busquen desde cero por para no poner links en el vídeo los siguientes escales grupos buscamos grupos y le damos a descargar al primer a entrar el primer link le damos a los 3.17 ese programa lo guardamos en la donde queramos pero yo me caso lo descargo lo guardo en lo que es el escritorio para qué quiero esto para que la instalación será más más fácil luego de instalar esto que vamos a hacer vamos a un clic derecho y ejecutar como instalador loco de eso que vamos a hacer vemos que no está conectado conectamos la usb la usb debe ser 28 gb vamos a seleccionar luego seleccionar nos va a mandar a descargas damos un clic eliminamos iniciamos esto un clic sobre el archivo hizo que tiene un disco y abrir luego de abrir le damos a empezar lo que empezará a surgir esto la recomendada y luego que se va a formatear el disco luego de esto que va a pasar le damos a aceptar para que se formate luego de eso le damos a empezar luego de empezar se va a llenar esa vara y esa vara se va a poner así pero de poner así tenemos que sacar la usb y apagar la computadora le dé con la computadora apagada conectamos la usb y le damos a encender todo en frente encender antes que encima debemos estar pulsando la tecla f12 o simplemente dejarlo pulsado aquí va a aparecer este menú ese menú es para seleccionar la usb para que arranque decía y debemos seleccionar nuestra usb con las teclas de arriba hacia abajo y luego darle enter luego que sea seleccionada le damos a enter y se va a reiniciar luego de iniciar se va a comenzar a cargar el sistema luego de esto va a comenzar a cargar unos puntos que tomará un tiempo ciento de 10 a 15 minutos dependiendo tu almacenamiento luego de eso va a comenzar a cargar de un script o va a presentar eso en la pantalla no te preocupes eso es normal luego se va a iniciar y valorar un poquito en una pantalla negra lo siguiente es configurar el idioma el idioma aquí como un poquito difícil porque el español está hacia el final hacia abajo debemos poner el idioma en español para controlar o mejor dicho entender mejor dicho la instalación del sistema a lo que debemos tomar en cuenta es que al seleccionar debemos seleccionar bien el idioma para poder entender todo lo que son los siguientes pasos el siguiente paso por así decirlo es seleccionar parte parte del teclado para qué es eso para que el teclado quede conforme a lo que nosotros necesitamos la siguiente paso es seleccionar donde vamos a instalar el primer punto es un punto de demostración el tercero va a ser todo el segundo va a ser todo es un por así decirlo es automatizado y el segundo y el tercero es un punto un poco crítico un poco difícil hacerlo seleccionamos el segundo luego seleccionamos la parte donde queremos instalar el disco aquí nos va a decir que se va a formatear que toda la información se va a perder le damos al siguiente y aquí va a comenzar a instalarse si hace hasta este punto nada donde ningún error quiere decir que los archivos la descarga y la y el montar el sistema en la usb está todo bien no se ha perdido ningún tipo de paso o alguna información también debemos saber que eso podría durar 15 minutos al terminar los 15 minutos y esperar ese tiempo nos va a decir esto es decir que eso va a ser determinado y que debemos reiniciar luego de reiniciar qué debemos hacer debemos sacar la usb luego de darle a reiniciar le va a comenzar a cargar eso se va a reiniciar la pc y va a comenzar a cargar eso así que no se den como que un poco de darle un poco de tiempo y no se desesperen porque eso dura un poquito luego de eso va a durar un poquito de 10 en 15 minutos en esa pantalla negra o menos 5 minutos 6 dependiendo del tipo de almacenamiento que ustedes usen eso va a durar lo recomendable es que si ustedes están conectados o quieren instalar el sistema en una laptop se requiere que esa laptop esté conectada al al internet no sino a la fuente de conexión luego de que la computadora se inicia ahora unos 15 minutos y es aquí va a comenzar a comenzar es de nuevo el idioma ese tipo de cosas porque el idioma anterior era para la pre instalación ahora este es para la instalación definitiva seleccionamos el idioma luego la disposición del tecado y perdón por él por el ruido del exterior y de nuevo le damos a siguiente luego darle siguiente vamos a comenzar a ponerle el nombre y vemos que hacia esa parte vamos bastante bien porque la computadora se reinició y arrancó desde cero con el sistema ponemos el nombre contraseña ese es el nombre definitivo que aparecerá cuando reiniciamos o cuando encendamos la computadora luego de eso ponemos la contraseña la contraseña debe ser un poquito larga y que tengan números y letras en ese caso por ejemplo 7 dice como que si es fuerte o débil la contraseña luego de esto es un poquito difícil porque debemos componer esto largo y no es un paso que podemos volar nos es un paso obligatorio le damos a siguiente luego darle siguiente la computadora se va a tonar en negro porque se va a ir a iniciar luego de reiniciar se nos va a pedir el cola con la conseña para podernos bloquear y ver el sistema luego de instalar todo el proceso esa es la forma de inicio de 16 millones de lo que es bastante bueno y se parece mucho a apple y un poquito a windows luego de esto es como que la primera al tener la primera iniciada el sistema va a arrancar un poquito lento y ese tipo de cosas porque se está adaptando está buscando los drivers y como que encajando cada parte del sistema a cada driver o cada controlador mejor dicho y ahí vemos todo el sistema ahí como que la bienvenida un poquito de ajustes a lo que a veces acá es que ese sistema no tiene mucho como que mucho programa preinstalado lo cual lo hace mucho mejor también debes saber las características de que ese sistema requiere ahí vemos esto pero las características debemos buscarla actualmente porque eso varía según la versión y lo que ustedes tengan ahí vemos que está bastante bien existe si llegaste hasta esta parte del vídeo suscríbanse en la y comparten y espero sobre todo que el vídeo todos los pasos le haya gustado y que hayan logrado su objetivo que es instalar el inventario es hasta el próximo vídeo gracias por el vídeo